Somos hermanos Voy a empezar con la pipa y de frente nos estrellamos Voy a empezar con la pipa y de frente nos estrellamos Siguiendo la alegría de la aguacate No tenían la nariz rota, sequejos, se lo hizo prisa Tan diluidado, fui ante el tiempo en el para-brisa Y cuando se ve con el anteponio con una sonrisa El que tú matamos, no su tierra, no está abrazando Va a tener que pipa y de frente nos estrellamos esperando Y si te cante de tu papá y seguimos llorando Las películas del rojo acabábamos y amuestrar Los sonores principales cantan pues nunca nos suman En cuanto yo a ti le encontré allí vos tu pupila Camila de pecos grupos ya le matamos otra vez Amatamos los que te abrazamos otra vez Son las muestras de cariño para la vida que te interesa Con las muestras de cariño para la vida que te interesa Con profundo dolor y tristeza Cantenamos esta canción siempre para recordarla A un amigo suger, ahí se ven compañeros que se encuentran en el cielo Tocan esos instrumentos Jesús Antonio Rodríguez Descansa en paz Sus amigos de ayer, hoy y siempre Alegría, ochenta y tres Seguimos bailando porque vamos a ver otra melodía que ya merito era una tragedia De mi compadre Carlos Alvarado por allá en Tampico Él compuso esta melodía por allá en Monterrey Y este tema ya merito era una tragedia No llegó a hacerlo porque no más Él pensó matarse pero no se mató Y dice así Hay amor Y no lloro chiquita Hay nomás Estoy pensando en matar Y en su paciente me dice cobarde Porque lo que a mí me pasó, me pasó, me lo pudiera Ese muy común, muy común Qué dolor es que siento Porque no pensé que me estaba sintiendo Ahora me encuentro felices Te quieres Pero a otro Y no a mí Ahora estoy llorando Quizás mañana estoy sonriendo La decisión fue tuya Con el sol estoy sonriendo Ahora estoy llorando Quizás mañana estoy sonriendo Cariño como el tuyo Quizás mañana me encontrarás Y si no encuentro Te doy gracias a la vida Por haberme hecho tan feliz Por haberme hecho tan feliz Ya no hay que morir Y yo no hay que morir Por haberme hecho tan feliz Es que la vida Y yo no hay que morir Es pasada cualquiera Eso es muy común Muy común El dolor es el que siento Y es que no pensé que me estabas mintiendo Ahora me encuentro que dices Que quieres Pero a otro Y no a mí Ahora estoy llorando Quizás me quedé sonriendo La decisión de tuya Por eso no le estoy sufriendo Ahora estoy llorando Quizás me quedé sonriendo Cariño por el tuyo Y si tú no me encontrarás Y si me encuentro Te doy gracias a la vida Por haberme hecho tan feliz Y si no encuentro Te doy gracias a la vida Por haberme hecho tan feliz Í. Para, por haberme hecho tan feliz Gracias a los amigos Hay una música Por haberme hecho nasal A todos, a Carlos.